Y que venía un chico de tan solo 17 años, que ya empezaba a ser un líder en su gran selección. Manoal Apuente me dio una importante tarea que era tratar de marcar. Vaya tarea, ¿no, Claudio? Me sorprendió tu manera de saltar las líneas, tu capacidad de controlar el balón. Pero bueno, no me quedó más remedio que darte un que otro recuerdito, marca de la casa. Me tocó sufrirte como rival también en Francia, donde eras la gran estrella de la liga, la sensación. Unos años más adelante llegamos a un Barcelona necesitado. Es imposible mencionar una sola jugada que pueda recordar. Desde aquel golazo en la noche del gazpacho. Desde aquel punterazo en Stamford Bridge. Aquella asistencia que le pusiste a Julian San Siro. Por eso hoy te has convertido en una leyenda. Que no había nadie más, más que tú, el que podías cambiar la historia de ese gran club. Pero me quedo con aquellos momentos en el vestuario, en los entrenamientos, fuera de las canchas, donde pudimos convivir y tener esta gran amistad. Dejabas huella. Eras aquel mágico donde disfrutabas siempre. Con un balón en los pies. Potente, mágico, alegre, feliz. Pero sobre todo, el Ronnie, el gran ser humano. Hemos un balón en los pies. ¡Gracias por ver el último baño! Gracias por ver el video.